hola amigos vino nuevamente a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo instalar off y en una chrome box si eres de estas personas que tienen estas computadoras que bueno no son sistema partido de windows y bueno la versión de off y que tiene actualmente no te gusta bueno te voy a mostrar una versión mejorada para que la puedas instalar este bueno lo primero que vamos a hacer es utilizar un comando que van abajo de la descripción se lo voy a dejar que este que está aquí off y se llama chrome flag update off y así que vamos a copiarlo la descripción se lo voy a dejar y vamos a abrir aquí un crón aquí vamos a colocar el comando vamos a pegar la mujer lo que esté en esta opción vamos a dar aquí en activar le hablé aquí y vamos aquí a restar ok como pueden ver ya éste se reseteó el reinicio y vamos a esta parte como podemos ver aquí nos indica que está esté activado ya el el off y así que vamos a buscar ahora un archivo de off y para ver qué tal si lo abre al menos aquí en descarga tengo uno vamos a ver si éste lo logra abrir y como pueden ver aquí nos va ahora a decir esto elige una aplicación para abrir los archivos este por lo menos este es el que siempre usamos que este mi sobrino utilizaba este equipo pero cuando yo abrigo archivo de word no le gustaba así que vamos a utilizar el microsoft 365 usa almacenamiento de microsoft one driver así que es el que vamos a seleccionar para instalarlo y no nos dice una ventana dice configurar microsoft 365 para abrir archivo e instalar microsoft conectar con microsoft one y bueno los archivos así que le damos que empezar y le damos en instalar ok ahora nos solicita conectar con microsoft one driver le damos aquí en continuar este ustedes aquí tienen que colocar una cuenta de microsoft este así que bueno ya colocar la mía ok ya coloque aquí el correo pueden ver que este vamos a iniciar aquí que es ok aquí vamos a aceptar estos términos así que le damos aquí en aceptar ok ahora nos va a solicitar aquí conectar con microsoft one driver configuración de microsoft 365 completada este ahora al abrir archivos de word excel y powerpoint y powerpoint los archivos se moverán a microsoft one drive antes de abrirlo en microsoft 365 así que he hecho le damos aquí mover y abrir ok como pueden ver este aquí me abrió el archivo de word pueden ver que este si es mucho mejor que el que trae pueden ver aquí tenemos todas las herramientas de microsoft office podemos que inició insertar esta presentación referencia revisar y vista tenemos todo lo necesario mucho mejor que el predeterminado que tenemos con estos sistemas prácticos de google chrome así que espero que este pequeño vídeo tutorial les puede ayudar para abrir sus documentos de office y trabajarlo más cómodamente claro esto no es como simplemente estamos trabajando igual este en internet tenemos que tener internet para abrir nuestro documento todo porque este es como una act pero esté mucho mejor para trabajar de verdad ok como pueden ver aquí ya abrió aquí colocamos hola cómo estás expert tenemos aquí inicio podemos ver aquí un efecto que ustedes quieran igualito por negrilla también letra central o perfecto porque amigos como pueden ver este este microsoft office pueden ver que funcionan perfectamente pueden hacer sus trabajos tranquilamente y guardarlos y bueno se pueden guardar directamente en su carpeta aquí tenemos aquí de crear aquí microsoft one driver aquí sus archivos de word igualmente pueden abrir con excel powerpoint todos esos archivos pueden ver aquí introducción y bueno este documento que tenía de currícula así que bueno de verdad no se viena este método 15 aquí mostrarse ustedes espero que los que tengan este modelo de computadora estos sistemas operativos de chrome ops les pueda funcionar también este método y de verdad que muy útil bueno saludos y éxito y hasta la próxima amigos y chao bueno saludos y chao